Ayer le dije adiós a mi vida pasada Ayer le dije adiós al pecado que mi vida agobiaba Y es que hoy encontraré un salvador Jesús llegó a mí y me llenó de su amor Ayer le dije adiós al amor pasajero Y di la bienvenida al amor verdadero Y es que hoy encontraré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Quitó la soledad y ahora es él quien me acompaña Quiso brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz ¡Gracias! 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 Ayer le dije adiós al amor pasajero Y di la bienvenida al amor verdadero Y es que hoy encontraré un amigo fiel Jesús llegó a mí y me llenó de su poder Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Y ayer le dijo a mí y de su amor Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Y ahora es él quien me acompaña Fiso brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz cantando de su amor y de suicide Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Quitó la soledad y ahora es Él quien me acompaña Hizo brillar su luz y huyó de mí la oscuridad Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz Y ahora soy feliz cantando de su amor y de su paz Gracias por ver el video Y ahora soy feliz Cantando de su amor y de su paz Cantando de su amor y de su paz Yo sé que tú me esperas con los brazos abiertos Yo sé y tu sonrisa dice que estás contento Eres alguien muy distinto cuando estoy contigo tengo paz Siempre guardo en mi memoria el día que me diste libertad Hablar de tu palabra para mí ya es costumbre Puedo decir a este mundo tú me llevaste a la cumbre Ha pasado algo de tiempo No hay palabras para agradecer Lo que has hecho Dios conmigo es algo que no se puede esconder En la eternidad En la eternidad más allá del cielo Yo podré disfrutar Yo podré disfrutar de tu gloriosa paz Tal vez si tú quisieras comenzar hoy de nuevo Yo podré disfrutar de tu amor Yo sé que él borraría Todo lo que haría todo lo malo y lo feo Todo lo malo y lo feo Pero debes recibirlo Pero debes recibirlo Más allá del cielo Más allá del cielo Yo podré disfrutar De tu gloriosa paz Mi amado Jesús Tú eres mi consuelo Por confiar solo en ti Hoy puedo descansar En la eternidad Más allá del cielo Tú podrás disfrutar De su gloriosa paz Mi amado Jesús Mi amado Jesús Será tu consuelo Por confiar solo en él Tú podrás descansar En su gloriosa paz Tú podrás descansar Ah, sí Lo haces No. No, no. No, no. Gloria 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 Yo tengo un nuevo amor El corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Siento que tengo ganas De volar al firmamento Gritarle al mundo entero Lo que estoy sintiendo Y ya encontré mi dulce amor Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré De repetir hasta el final Que ahora yo Tengo un nuevo amor El corazón me late El corazón me late sin parar Lo que me ha dicho Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Y yo tengo un nuevo amor Jamás imaginé Jamás imaginé poder hallar Aquel que le dio Aquel que le dio Aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Y más que amor mi dulce paz Para amar Para amar Amor Amor Señor Su voz dulcísima En respuesta cuando llamo Sus ojos tiernos Hasta el toque de sus manos Por siempre suyo Por siempre suyo Quiero ser Jesús es toda mi verdad Y nunca yo me cansaré No De repetir hasta el final Y ahora yo Tengo un nuevo amor Amor, amor, amor Y el corazón me late sin parar Hay uno que me ha dicho Te amo de verdad Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Y yo Tengo un nuevo amor Amor, amor, amor Y jamás imaginé Poder hallar Aquel que le dio Y aquel que le dio a mi vida Una razón para amar Jesús mi amor Jesús mi amor Y más que amor Mi dulce paz Amor, 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 amor Amor, 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 amor Yo te conocí en un momento feo Me encontraba Me encontraba solo Dentro de un agujero Ya mi mundo estaba casi destruido Qué triste fue La soledad Pero fue tan grande Pero fue tan grande el amor Que tuviste Que ha cambiado todo Con lo que me diste Por tu gran amor Siente paz Siente paz mi corazón Porque aquel viejo pasado Se borró Oh, yeah Alegra mi vida, Señor Alegra mi vida Te entrego mi corazón Sana mis heridas Padre bueno Alegra mi vida, Señor Alegra mi vida Contigo seguro estoy De noche y de día Yeah, yeah, yeah Música Quiero darte gracias Con esta alabanza Oh, sí Y mostrarle al mundo Tu luz de esperanza Tu palabra nunca volverá vacía No, no, no El creer en ti es una garantía Yo lo sé Pasarán los días Pasarán los años Quedarán borrados Muchos desengaños Mentiras del mal No me dejaban respirar Pero pronto tu socorro Me libró Oh, yeah Alegra mi vida, Señor Alegra mi vida Te entrego mi corazón Sana mis heridas Padre bueno Alegra mi vida, Señor Alegra mi vida Contigo seguro estoy De noche y de día De noche y de día De noche y de día Alegra mi vida, Señor Alegra mi vida Alegra mi vida Contigo seguro estoy De noche y de día Alegra mi vida, Señor Alegra mi vida Y de noche y de día Y de noche y de día De noche y de día Alegra mi vida, Señor Alegra mi vida, Señor Contigo seguro estoy De noche y de día De noche y de día Un hombre leproso Se acerca a Jesús Meditando Y es tanta la pena Que lleva por su enfermedad He oído que sanas a muchos Sin nada cobrarle He oído que haces el bien Donde quiera que vas Por eso te ruego que escuches Mi humilde pregaria Si quieres, Señor Limpiarme Quiero, quiero, quiero Sanar tus heridas Quiero sanar tus heridas Calmar tu dolor Quiero, quiero, quiero Que tú tengas vida Quiero sanar el pecado De la humanidad De pronto un poder muy extraño Recorre su cuerpo Y no encuentra otra cosa que hacer Más se pone a llorar Sus manos de ayer Eran sucias Ahora están blancas Blancas Curadas han sido por ese Poder celestial Por eso si tú, mi hermano Te encuentras enfermo Mi Cristo está aquí Él te quiere sanar Quiero, quiero, quiero Sanar tus heridas Quiero sanar tus heridas Calmar tu dolor Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, quiero Que tú tengas vida Quiero sanar el pecado De la humanidad Quiero, quiero, quiero Sanar tus heridas Quiero sanar tus heridas Calmar tu dolor Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero Que tú tengas vida Quiero sanar el pecado De la humanidad Quiero, quiero, quiero Sanar tus heridas Quiero, quiero, quiero Quiero sanar tus heridas Calmar tu dolor Quiero, quiero, quiero Que tú tengas vida Quiero sanar el pecado De la humanidad Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero, sanar tus heridas Quiero sanar tus heridas Quiero, quiero sanar tus heridas Calmar tu dolor Quiero, quiero, quiero Quiero, quiero que tú tengas vida Quiero, quiero sanar el pecado De la humanidad El espíritu de mi padre El espíritu de mi padre está sobre mí Por cuanto me ha hundido para dar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar a los enfermos A los quebrantados de corazón A pregonar libertad a los cautivos Dar vista a los ciegos De cierto, de cierto os digo Todo cuanto pidierais al padre en mi nombre Os lo dará Os lo dará ¡Gracias! 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 Si Jesús viniera hoy ¿Qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por su pueblo Y tú preparado no estás Si sigues viviendo así Ajeno a su voluntad Tu llorar va a ser en vano Si él viene y tú listo no estás Búscale Búscale ahora que hay tiempo No desperdicies tu tiempo Que mañana atardecerá Búscale Búscale Te aseguro que te irá muy bien Si le buscas hoy Cuéntate darás De qué se vive más seguro con él Dime qué es lo que te detiene Para entregar tu vida a él Lo que sea Lo que sea él lo entiende Búscale 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 Te aseguro que te irá muy bien Búscale Búscale Si le buscas hoy Cuéntate darás Búscale 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 Dame Dame, 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 dame Dame, dame, dame Dame todo lo que tú quieras Música Todo lo que viene de ti Padre, mi alma desea Música A veces cuando te hablo en silencio Alcanzo hoy en tu voz el camino Por eso, Padre, quiero decir, tú eres mi mejor amigo Dame, 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 dame la esperanza del cielo Enséñame a vivir contigo, sé que todo lo puedo Tú me hiciste un ser diferente, tú cambiaste mi alma y mi mente Agradecido estoy, mi Señor, y lo estaré eternamente Tenía sueños, muchos sueños, que nunca, nunca se cumplían Todo cambió con tu llegada, y se llenó de tu armonía Y tú cambiaste así mi vida, y fue naciendo la esperanza Y poco a poco me llenaste el corazón con tu agua viva Dame, 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 dame tus consejos de amigo Dame tu amistad, y alumbra con tu luz mi camino Oh yeah Y cuando estén las pruebas presentes Ayúdame a pensar sabiamente Yo sé que estando cerca de ti voy a vencer nuevamente Oh yeah Voy a vencer nuevamente Sí, sí Voy a vencer nuevamente Oh yeah Dame, dame, dame Dame, dame, dame Dame, dame, dame Tengo fe Esperando mi milagro estoy Tengo fe Y quiero agradarte hoy Dios del universo Solo en ti esperaré Y aunque pase mucho tiempo Ni un segundo dudaré Sabes que tengo fe Sí, Señor Tengo fe Esperando mi milagro Estoy Tengo fe Y quiero agradarte hoy Yo siento que Y tomas mi mano hoy Contra viento y marea El mar Yo cruzaré Sabes que tengo fe Tengo fe Tengo fe Sí, Señor Esperando mi milagro estoy Ay, 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 ay Tengo fe Tengo fe Y quiero agradarte Y quiero agradarte hoy Tengo fe Tengo fe Tengo fe Solo en ti, mi Señor, esperando mi milagro estoy, un toque de ti, Señor, tengo fe, ay, 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 y quiero agradarte hoy. Tengo fe solo en ti, mi Señor, esperando mi milagro estoy, no me muevo de aquí, yo tengo fe, ay, 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 y quiero agradarte hoy. Tengo fe solo en ti. Tengo fe solo en ti, mi Señor, esperando mi milagro estoy, ay, 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 ay. Papá, hace tanto tiempo que quería decirte lo mucho que te amo Papá, hoy que estás conmigo recibe de tu hijo su gran admiración Por ti, que me diste tanto a cambio de nada, solo por amor Te pido tu perdón, si acaso te ofendí No quiero lastimar nunca más tu corazón Déjame abrazarte y llenarte de besos tus cabellos blancos Besar tus mejillas y sanar las heridas que el tiempo dejó Quiero que me impartas tu consejo sabio y grabarlo en mi corazón El tiempo pasará y yo siempre agradeceré Lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mí, papá Música Papá, hace tanto tiempo que quería decirte lo mucho que te amo Papá, hoy que estás conmigo recibe de tu hijo su gran admiración Por ti, que me diste tanto a cambio de nada, solo por amor Te pido tu perdón, si acaso te ofendí No quiero lastimar nunca más tu corazón Déjame abrazarte y llenarte de besos tus cabellos blancos Besar tus mejillas y sanar las heridas que el tiempo dejó Quiero que me impartas tu consejo sabio y grabarlo en mi corazón El tiempo pasará y yo siempre agradeceré Lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mí, papá Música El tiempo pasará y yo siempre agradeceré Yo siempre agradeceré lo mucho que me amaste y te sacrificaste solo por mí, papá Música 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 Jesús al hombre habló un día y le dijo que toda potestad me es dada en cielo y tierra Música 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 Por eso es que hoy un día predicamos a Dios, llevando el mensaje, hecho canción, obedeciendo siempre a esta gran comisión, que mi Jesús no condenó. Música 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 Hijo y del Espíritu Santo, en nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. En nombre del Padre, en nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Padre, Espíritu Santo, Padre, Espíritu Santo. 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 Es el que Dios me dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir unidos y amarnos todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios me dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir unidos y amarnos todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo Y amarte todo el tiempo Un mundo diferente es el que Dios nos dio para vivir contigo y amarte todo el tiempo Te hablo yo de cosas del pasado De cosas que no tienen ya valor De como me liberaste de mi soledad De lo feliz que soy yo con tu amor Te amo, te amo, te amo, mi vida es tuya Te amo, te amo, lo grito a los vientos Y el mar y los cielos son testigos de mi amor por ti Te amo, te amo, te amo, te amo, mi vida es tuya de cosas que no tienen ni a valor de cómo me liberaste de mi soledad de lo feliz que soy yo con tu amor te amo, te amo mi vida es tuya sufrí pero ya no sufro porque tú me ayudas te amo, te amo lo grito a los vientos y el mar y los cielos son testigos de mi amor por ti te amo, te amo mi vida es tuya sufrí pero ya no sufro porque tú me ayudas te amo, te amo lo grito a los vientos y el mar y los cielos son testigos de mi amor por ti y el mar y los cielos son testigos de mi amor por ti y el mar y los cielos son testigos de mi amor por ti audio jungle 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 audio besch Roughar audio 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 AudioJungle AudioJungle AudioJungle